No me lo ve, no me puede pasar Todo lo que tengo son minutos de más Si no tengo a nadie que me va a consolar Hoy la vida es sorda y no me quiere escuchar No me quiere escuchar No me oye la gente La calle se duerme, nadie quiere verme Y me quiero esperar Sola que me avisa Y me quiero esperar Un milagro en mi corazón Voy quemando los segundos y dando esperanzas Me enfrento a los segundos, me estiré en la frente esperanzas Y me quedo a superar ¿Cómo? Sola de clarita La, 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 la ¿Dónde están los niños de mi oscura ciudad? ¿Dónde están las flores que dejé de plantar? Todo lo que tengo son minutos de más Esta droga es tonta y no me ayuda a pensar No me ayuda a pensar No me aclara la mente No me dejé entender que ahora toca ser fuerte Y me quedo a esperanzas Y me quedo a esperar 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 Un milagro en mi corazón Voy quemando los segundos, quemando esperanzas Me enfrento a los domingos, me estiré en la frente esperanzas Y me quedo a esperar Y me quedo a esperar Y me quedo a esperar Sola en mi hábitat Y yo Sola en esta vida de cristal Tratando de estafar Contando los minutos que se van Jugando a la soledad Y me quedo a esperar 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 Voy quemando los segundos, quemando esperanzas Me enfrento a los domingos, me estiré en la frente esperanzas Y me quedo a esperar Sola en mi hábitat Y me quedo a esperar Gracias.